Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y hoy nuestra asesora, la doctora Fiamma de la Casa, nos habla sobre un estudio para detectar lesiones malignas. Se refiere al Papá Nicolau. Citología Oncológica con técnica de Papá Nicolau es el nombre completo de esta técnica. Coloquialmente se lo conoce como PAP. Es una toma que se hace en el cuello del útero buscando lesiones causadas por HPV, que es el virus del papiloma humano. Una infección de transmisión sexual muy prevalente en nuestra población. Estas lesiones de evolucionar pueden causar lesiones malignas, es decir, cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es un tipo de cáncer 100% prevenible, sin embargo es el tercero en frecuencia en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la importancia de realizar el PAP? Bueno, poder detectar a tiempo y tomar una conducta y un tratamiento oportuno. Poder captar estas lesiones y poder tomar conductas para prevenir que no se vuelva algo peor, que genere más repercusiones sobre nuestra salud. Es por eso que se recurre a esta técnica que es mínimamente invasiva, que no tiene costo y que no duele prácticamente nada. Genera simplemente alguna molestia, donde rápidamente podemos captar la presencia o no de este virus. Se realiza con la frecuencia que tu ginecólogo o ginecóloga estime según los resultados previos y cómo te vaya dando. Y si es necesario, se complementa con una colposcopía, que es el estudio más en profundidad del tejido del cuello del útero. De ahí la importancia de realizárselo. Y de ahí que a nivel legal nos corresponde un día al año a las mujeres o personas con vulva para realizarnos el PAP y esto debe ser remunerado. Es decir, en el trabajo se da el día libre y se remunera. El PAP se puede aplicar tanto en cuello de útero como también en el ano independientemente de que seas varón o mujer. Y esto es porque también está fuertemente relacionado, es decir, la infección por HPV, al cáncer de ano. Por lo tanto, es importante que si tuviste prácticas sexuales anales con penetración o no en algún momento de tu vida, consultes a tu médico o a tu médica para ver si tenés indicación. Muchas personas también creen que por tener relaciones sexuales con mujeres y no haber tenido nunca penetración, no corresponde que se les realice PAP. Y esto en realidad es una concepción errónea. Las mujeres que tienen sexo con mujeres deben de también realizarse el PAP con igual frecuencia que el resto de la población. Y también aquellas personas que tienen histerectomía, es decir, que se les sacó el útero. A veces el cuello permanece y aún así, aunque no lo haga, tenemos cúpula vaginal, que es todo un espacio de vagina que rodea, digamos, la parte posterior. Que eso en realidad también hay que testearlo con PAP porque puede desarrollar lesiones por HPV. Entonces, no importa si tenés útero, si no, si tenés relaciones heterosexuales, homosexuales, consulta con tu médico o tu médica tu indicación de PAP porque es algo fundamental, rápido, fácil para realizar y que puede salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!